Saludos, saludos, ¿cómo están? Chema Garrido, Jesús Bernal de este lado aquí para platicar con todos ustedes de lo último con respecto al equipo de las Chivas. Y es que Chema ha salido este rumor en las últimas horas de la posibilidad de que Carlos Vela pudiera venir al equipo de las Chivas. Sin embargo, el propio LAFC ha contestado a esta situación y quieren retenerlo. Se lo quieren quedar de nuevo. ¿Cómo andas Chema? Buen día. ¿Cómo estás Chubby? Buen día, buen sábado. Saludos a toda la gente. Sí, es normal tener a un jugador franquicia del club que le ha dado tantos buenos momentos que ha sido exitoso, que ha llevado al equipo a consolidarlo en la liga. Evidentemente, mientras exista la posibilidad y haya forma de ponerse de acuerdo en la parte económica, siempre va a ser del interés, evidentemente. Hoy, ¿cómo reemplaza a Carlos Vela en LAFC? Yo no veo más que trayendo a otro de Europa, ¿no? Trayendo a otro jugador de Europa para generar esa competencia. Esto, mientras siga el interés del equipo de Estados Unidos, que es capaz de igualar la oferta económica en virtud de que es un jugador que va cada vez más salvaje en cuanto al tema de edad y en tema de funcionamiento por razones obvias, creo que ese es un impedimento claro y clave para que pueda tomar otra decisión con respecto hacia Chivas y hacia cualquier otro lado, ¿no? Sí, ¿sabes lo que me sorprende, Chema? Que en su momento LAFC no lo haya retenido. A ver, no sé si me explico. Su contrato expiró al terminar esta temporada. Que con antelación no lo hayan firmado, ¿sabes? Y que sea hasta ahora cuando estén buscando tenerlo de nueva cuenta. Obviamente, si existía algún interés de Chivas, como lo decía el buen Alex Ramírez, que habrá que darle su crédito por esta situación, el hecho de que la LAFC esté de por medio, pues yo creo que complica absolutamente todo, ¿no? Porque Carlos Vela siempre ha externado su gusto por los Estados Unidos, por vivir en un país con esa calidad, e incluso él diciendo abiertamente que, pues así como que venir a México tal vez no sería su prioridad. Si era el LAFC de vuelta, está interesado, y ahorita vamos a escuchar al manager general del equipo, pues yo creo que esto sí pone muy complicado pensar que Vela pudiera llegar acá por estas tierras. Sí, partiendo desde ese punto, que se quieren quedar con él en el equipo angelino, eso ya es el punto número uno para pensar que su regreso es complejo, es complicado. Pero bueno, mientras la puerta está abierta, seguiré la posibilidad, y como rumor, ahí seguirá la opción de que Vela en algún momento pueda regresar al equipo rojiblanco. Aunque honestamente, sí lo veo difícil. Mira, vamos a escuchar justamente a John Thorrington, quien es precisamente el general manager, supongo que debe ser como el presidente o el director deportivo del equipo, ¿no? Digo, las estructuras en Estados Unidos son diferentes, pero digamos que tropicalizándolo, poniéndolo a México, es algo así como el presidente o el director deportivo. Habla muy bien español, por cierto, y ayer le hacían esta pregunta, precisamente en español, ¿no? Lo que él pensaba sobre la posibilidad de renovar a Carlos Vela, y pues básicamente lo que hace es confirmar que están en negociaciones. O sea, lo cual, insisto, ¿no? Para mí, pues complica cualquier movimiento que quieran hacer Fernando Hierro y Mauri Vergara. ¿Lo vemos, Chema? Adelante, adelante, por favor. Vamos a darle. No hay una app que pueda traducir. Sí, claro. No lo necesitas. Ok, no, no, no. No, bueno, la pregunta sobre la situación de Carlos. Obviamente, Carlos es la cara de nuestra franquicia desde el inicio. Hemos tenido una relación muy positiva fuera de la cancha y no necesito hablar del éxito que tenemos con él como nuestro líder y capitán y todo. La situación ahora es que estamos en conversaciones con Carlos, con su representante, y no tenemos toda la claridad porque hay muchos pedazos que estamos tratando de mover para crear espacio para darle lo que podemos. y al fin va a ser decisión de Carlos, pero vamos a hacer todo lo posible para que Carlos continúe con el EFC. Para mí, espero que podamos hacerlo porque pienso que hay más en el narrativo de Carlos aquí con el EFC. Ahí está, ¿no? O sea, ya está en negociaciones y, como dice, pienso que hay más en la narrativa. Me imagino que se refiere a la historia, ¿no? De Carlos Vela con el EFC. Pues si el EFC quiere, yo creo que nada más está en que Carlos Vela les diga, va, ¿no? O sea, sí. Sí, me llama la atención esta última parte, como dices, el tema de la narrativa. O sea, él entiende, el directivo de el EFC entiende que Carlos Vela tiene mucho más para dar en este equipo que en cualquier otro lado. Y si lo dices porque lo interprete, porque lo sabe, porque lo conoce el jugador, ¿no? Evidentemente que Carlos Vela todavía puede dar bastante más en este equipo. Y si, y en esta liga en concreto, y mientras este club esté en posibilidades de hacer el esfuerzo por retenerlo, ese va a ser el impedimento número uno. Desde la parte económica y la parte de proyecto, pero lo más importante por encima de todo, la calidad de vida que Carlos Vela sabe que encuentra y que él sí valora. O que, digo, no porque Javier no lo haya hecho, sino porque Carlos Vela sí antepone todo, está anteponiendo siempre todas estas cosas para mantenerse y seguir allá, ¿no? Sí, tanto así que sigue viviendo en Los Ángeles, aunque no tiene equipo todavía. O sea, ahí está, ¿no? Le gusta esta parte. Y la otra también, Chema, que yo me quedo pensando es, ¿hoy dónde lo pones en Chivas? Porque juega dos posiciones, detrás del 10 o como extremo derecho. Gago no juega con nadie detrás del 10, al menos no de inicio, y de extremo derecho está el Piojo Alvarado. Otra complicación más, ¿no? ¿Dónde iría a jugar Carlos Vela en caso de que tenga alguna puerta, alguna posibilidad? Sí, y es complejo. Digo, cuando lo tienes, por supuesto que le buscas acomodo, ¿no? Y lo tratas de poner, pero no es tan fácil buscarle acomodo en estas condiciones. Ahora, evidentemente, todo pinta para que siga allá, y desde esa parte, insisto, creo que el hecho de pensar que pudiera venir a Guadalajara, hoy se ve complejo desde todos los puntos que lo hemos analizado, pero al final de cuentas, bueno, tener a Vela y tener a Roberto Alvarado en ese sector de la derecha, lo que sería de este equipo, ¿no? No, bueno, pues habría muchas más variantes. Digo, al final uno nunca sabe, pero, o sea, para mí esto del LAFC, pues definitivamente cualquier interés lo complica en demasía. Gracias, Chema, que estés muy bien, buen fin de semana. Igualmente, buen día, saludos, hasta la próxima. Nos encontramos en la próxima, esto fue Legión Tapatía. Adiós.